Este justamente fue el escenario en donde yo inicié como reina de inglesa y hoy estoy de jurada. Vean, por acá está todo. Así que hoy prepárense para el spam de este concurso, por allá está todo jurado. La parándula de Nayarit, ahorita les voy a mostrar quién es el trato. Ya nos prendieron las luces, ahora sí les voy a mostrar a quienes tengo de compañeros. Como jurado, Aitzel, Mistín, Edgar Jacobo, misólogo y de este lado a Yucaima, reina de la feria y por allá está el diseñador. Gracias por ver el video.